Y también nos advierte un tema de migración, por eso el señor gobernador ha venido solicitando que nos active en un puesto regional de migración para el departamento de Santander. Entendemos que lo tenemos compartido con Norte de Santander, pero la expectativa de los santandereanos también, la población migrante requiere mayor atención. Entonces, pero hemos solicitado. Ahí se hicieron grandes actividades, gestiones. Hoy en día hay un puesto de migración en Barranca Bermeja. Articulado con la alcaldía, que tiene una atención administrativa y que para finales del mes de septiembre o comienzos de octubre va a llegar una capacidad operativa. Pero si se requiere de una actividad operativa, se puede articular y coordinar a través de los mecanismos que tenemos con Migración Colombia regional. Y podríamos también atender esas situaciones especiales. También dentro del plan de contingencia, la ruta del migrante, se tienen activadas. Las rutas desde Norte de Santander y en el área de Santander en Berlín, donde ahí también se puede brindar apoyo a esa ruta de la población migrante. Entonces, estamos pensando, estamos tomando acciones y acompañando a esta problemática muy importante de entendimiento de lo que está sucediendo para los venejolanos. Gracias. 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 Gracias.